No coja presión, porque la de Azua y Baní, ya el presidente la anunció. No coja presión, pero si no hay circunvalación, quítenle los huevos a Baní. Entonces, por donde sea. Entonces, el punto es que debemos comenzar a ir trabajando. Quiero dar una confianza que nadie me la ha pedido. Yo he observado mucho celo. De dónde va a ser tal cosa, que quién va a tener esto y cosas. Vamos a ponerlo inteligente. Nadie se muere en la víspera. Los juegos más difíciles ya pasaron. Fueron los de las hermanas Mirabal. Porque aquí pocos creían en esos juegos, como en esta nación nadie cree en nada. Aquí hay un ejército de criticones. Y pocos creían en esos juegos. Y fueron unos juegos modélicos. Sacados de abajo. Y los sacó este ministerio. Con el apoyo de pocos. Quiero decir en el sentido de insistir y insistir. Como el Comité Olímpico. Obvio, yo siempre le he dado el crédito al gobierno. Se lo acabamos de dar en la Galo Olímpica. Y premiamos los dos atletas mejores de los juegos. Que fueron dos jovencitos. Entonces, vamos por buen camino porque hoy vamos a enseñar. Un periódico. El periódico Diario Libre escribió una perla. Se escriben muchas perlas. Y dijo, miren esto. Ya tiene fecha de reunión los juegos de Valdecia. Y de los juegos panamericanos no han dicho nada. Estamos avanzando, pero que digan algo. Me dieron un toletazo. Me dieron un toletazo a mí. Pero yo fui quien provoque la reunión de Valdecia. ¿Y qué vaina es? Para que ustedes vean que los periodistas tapan eso. Como quieren, malo. Y comenzar a trabajar con los atletas. Los atletas no se hacen como los blogs. Usted puede poner blog y la villa. ¿Cuál es el dolor de cabeza de todos los juegos? ¿La villa? Todavía el movimiento deportivo y el país no han asimilado esa noticia que se dio. Que es un fideicomiso con la villa. Se fue abajo el dolor de cabeza. Ministro ha anunciado que todos los municipios van a tener un multiuso. Y cuando dijo todo, dijo ASWA, Peravia y Ocoa. Pues ya estamos ganando. Y yo les digo a las uniones deportivas, a los delgados deportivos, que ya se comenzó a trabajar. Y para abrir debemos presentar aquí un plan técnico. Porque aunque los edificios con dinero se hacen en tres meses, ganar la medalla no se hace en tres meses. Mínimo hay que estar un año trabajando y poco es. Porque los otros están muy avanzados. Pero con el expertise de técnico que tiene mi derema, el comitema, las federaciones, vamos avanzando. Y no es verdad que nos van a dar pela en nuestras propias cosas para pasar vergüenza. Eso no es verdad. Y eso es uno de los grandes compromisos. Si no, hacemos trampa con lo que sea. Vamos a la foto. Y muchas gracias. Miren, abran mal ahí ustedes. Abran. Abranse así. Pónganse bien. En línea, en línea ya. En línea ya. Ya, 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 ya. Vamos, vamos. Ponte vermelio. Ok, ahora, del celular mío. Ahí. Ok. Pero como que no le gustó la tele, está muy serio, ¿eh? El sur, papá. Nadie ha juntado tantos diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, de todo. Más, ya. Ok, gracias. Vamos a tirar. Díganos, ¿qué ha ocurrido a ti? Esta es la primera reunión de inicio de los trabajos de toda la estructura de las tres provincias que tenemos la responsabilidad de organizar y lograr con éxito superar los decimocuartos Juegos Nacionales realizados en la provincia del Maramirabal para la realización de los decimocuintos Juegos Nacionales Valdés. Aquí estuvieron presentes la provincia de Azoa, Peravia y San José de Ocoa. Todas sus autoridades, senadores, alcaldes, diputados, presidente de Unión Deportiva, dirigentes provinciales del ministerio y personalidad del movimiento deportivo, comprometiéndonos al reto y desafío que tenemos para hacer de estos decimocuintos Juegos Nacionales Valdésia 2020 los mejores Juegos Nacionales que se hayan realizado en el país. Fue una reunión positiva, fecunda, en buen ánimo, mucha comprensión, sobre todo, de trillar un camino que haga posible que estos decimocuintos Juegos Nacionales confirmen y consoliden la necesidad de que los Juegos Nacionales no se interrumpan jamás. Hay un buen ánimo y una comprensión sobre la experiencia de estos Juegos para hacer de estos Juegos algo real y posible. Bueno, es una reunión muy importante porque es para tomar la organización de los Juegos Nacionales desde el 2020 que tiene su sede en la región Valdésia, la provincia de Azua, la provincia de Peravia y la provincia de San José de Ocova. Temprano, las autoridades hemos querido reunirnos para ver los detalles de la problemática que implica la organización de los Juegos Nacionales para que todas las variables que conlleva puedan ser tomadas en cuenta con mucha anticipación. ¿Su valoración de la reunión? La valoración que nosotros hacemos es que fue una reunión altamente positiva que es en todas las condiciones para seguir desarrollando el propósito, el proyecto de los Juegos Nacionales del 2020. Gracias a usted, mucho gusto. Bueno, es una reunión de autoridades, tanto oficiales como deportivas. Es la primera reunión. Entraremos ya en detalle en la próxima reunión que es después de semana. Yo creo que ha sido un paso. Se han reunido las autoridades de las tres provincias involucradas, los alcaldes, los tres senadores, los tres gobernadores y algunos diputados y la unión deportiva de cada una de las provincias convocadas y citadas para los Juegos Nacionales. Le damos las gracias al Ministro de Deportes por esta convocatoria y tenemos fe y esperanza que se dé en el 2020 a los Juegos Nacionales.